¡Suscríbete al canal! 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 Estoy un poco nervioso No sé por qué Sí, estamos acá Y el 1-5 se está para allá Uy, los palcos Acá son los palcos, mira Ah, 0-5 Mira, está abraciado Oye, oye, oye Uy, cuncha, se va aquí Hola, ¿qué tal? Hola Uy, güevón, este es un sueño, no joda Uy, güevón, grabé, güevón Mano, sí, soy un niño Mano, estoy muy cerca, güevón Parece que voy a hacer comentarista, gente Feliz abril, honor, verano Cinco tiros de esquina en primer tiempo, ¿cuánto paga? ¿Qué? Cinco tiros de esquina en primer tiempo Cinco tiros de esquina en global No sé, supongo unos 60 o más Lo traen a su hijito para ver el partido Y está jugando Free Fire ¿Qué? ¿Así regan ahora? ¿Así regan ahora? ¿Acá se rega así? ¿Tú mueres una coña de plasmático? No, no, no 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 ¿A qué se rega así, gente? No da vuelta Acá tú tienes que dar vuelta Ah, mira, ahí va Tanta tecnología que le está girando, nomás El agua, el agua Ah, sí Puta, acá todo me sorprende Vamos tan sábado Es el corso, ¿no? Sí ¿Dónde están mis papisones, ah? Ah, acá está la Kiss Camp, wevón Oh, esa es la beba, wevón La beba ¿Qué eres tú, wevón? Es la mierda Ay, ay, ay Son hermanos, son hermanos Oye Es la que canta los cuernos a chata, que linda diga Y acá veo bonitas a todas, ¿no? No, 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 no Un aplauso para after ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, carajo! ¡Ahí es! ¡Adidas! ¡Gol de agarrado, carajo! ¡Gol de agarrado, carajo! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡No! 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 ¡No, Dios se fue! quiero ver voy a apagar creo apaga peor apaga peor oi alucina que tu crees que acá me está en volante pero no presentamos el tío porque esto está en meditabundo le ha apostado el primer tiempo allá aguanta aguanta estamos en rechos estamos en rechos tenemos que timbiar vamos a aflojar meten un pedito oiga hacemos yo no pedí el challenge centra, centra, centra mira esta moda se va a ir a cuidado corte, corte, corte cuando voy a escure mierda esta largo papá esta largo esta solo por que? a ver no esta cagando la mañamos ya 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 No, pero te voy a la postura antifija, pech. ¿Estás atrenándola, Garto? ¡Ahí está! Oye, mía. La beba pendejo se burló porque pensó que era cierto, bebé. ¡Malo, es malo! ¡Eso es mierda, bebé! Tres minutos, vamos a darte. Tres minutos, vamos a darte. ¿Estás chido, papi? ¿Estás chido, papi, para relajar? Estoy, estoy tenso, estoy tenso. ¿Vas para allá? ¿Vas para allá? ¿Vas para allá? Sí, por favor. ¡Oye, yape, baby! ¡Oye, yape! No, no, gracias. ¿Tú te peleabas? 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 ¿Eso es un... dos solos? ¡Eh, eh! ¡Cantarías, chacarías! ¡Cantarías! ¡Cuántos camaritos de perra! ¡Oye, saca la tarjeta! ¡Abuelo! ¡Jubírate, concha tu madre! ¡Oye, pelado, saca la tarjeta! Me has dicho que no has traído las tarjetas, ¿eh? ¡Qué peso! ¡Tenés, cariño, pelado! ¡Hasta seca, hasta la camarita, hasta seca! ¡Tenés, cariño! ¡Hasta seca, saca roja! ¡Ay, ay, ay! ¡Fillio de oscura! ¿Quién es portugués? ¡No! ¡No! ¡Qué pasa! ¡Vamos! ¡Puta! ¡Qué derretiré! ¡Está derretiré! ¡Qué derretiré! ¡No! 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 ¡La pizda, güey! ¡Hoy! ¡Oh, madre! ¡Sí, güey! ¡Se está buchido! ¡Llave, llave! ¡Mano solo, güey! ¡Bon! ¡Llave, llave! ¡Oh, quién era! ¡Quién era! ¡Bon! ¡Bon! ¡Bon, güey! ¡No me jodas! ¡Bon, güey! ¡No me jodas! ¡Hasta esto cobró gol, güey! ¡Hasta esto cobró gol, siempre! ¡Bon, hasta ahí va la primera! ¡Hasta ahí va la primera! ¡Bon, güey! ¡Hasta esto cobró gol, pero! ¡Mate la primera! ¡Hasta esto cobró gol! ¡Bon, güey! ¡Cucha su madre! ¡Sí! ¡Cobró gol hasta esto, güey! ¡Cobró gol! ¡Joder, qué da solo! ¡Callaos! ¡Callaos! ¡Sea malo, güey! ¡No, no, no! ¡Torros! ¡Pon, no! Me abuso, si ese no entra, ya no entra ninguno Ay, que increíble Iba a hacer un golazo al ángulo, parecía Pasó, que si gana el Pirú te doy un peso Espate, vas a hacer empate Vamos a perder un gol ahorita Por esta huevada, como han dado 5, van a dar 6 o 7 ¡Salt! 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 ¡No me dejes de alentar! ¿Cómo escuchas? ¡No me dejes mierda! ¿Es penal o no? ¡Salt! ¡Salt! ¡Cómo no se puede! ¡Espejito, men! Espejito ¡Espejito, espejito! ¡Mira espejito, espejito! ¡Espejito, espejito! ¡Ahí! ¡Que ha adelantado! ¡Noooo! ¿Está adelantado? ¡Dice que está adelantado! ¡Escuchas tu madre! ¡¿Qué fue?! ¡Dale la fija, pate! ¡Hobre, man! ¿Y qué fue? ¡Eres el mejor Matías! ¡Mamá, no! ¡Mamá, bien! 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 Se ve todo, man ¿Están regalando? Ahí está el familia ¡Mamá, bien! ¡Mamá, bien! ¡Se pueden! ¡Sí! ¡Mamá! 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 ¡Adiós, laura quiere matar! ¡Adiós, laura! ¡Mamá! ¡No se sabe! ¡Mamá! ¡Todos días neto! ¡Mamá! 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 ¡Me lo haces! ¡Mamá! ¡Sillas! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Feliz! ¡Gol! ¿Ahorita también? ¿Puedo? No, para allá Para allá, ¿no? Opiniones del partido sideral Puta, es una pena, no he recaído pero he perdido 650 soles ¿650 soles? Y me quiero meter un pepazo ahorita Un pepazo, listo Yo Mis opiniones del partido es que El que falló el gol Que es Herrero Que se corte la pierna Esas son mis sinceras opiniones A ver gente, coman, coman ahí No hay nada que hacer que el palco de... El palco de Tragnati que estaba de lujo, ¿no? El palco de Tragnati El primero parecía gol, bro No hay nada que hacer ¿Qué pasa, tenemos un punto? Para abajo Tenemos un punto, sí. O sea, estamos 7, Chile 6. Ah, ¿no te bajas con ese carro? O bien guapa, ¿no? Sí, ¿te gusta? La beba. Estoy enamorado por ese carro, ¿eh? No. ¿Qué dices? No, que dice guapo por Emily. Sí, novio. Sí, novio, pues. Sí, también. Ah, ya. Bien guapo. Al polo. Al polo. Al polo. Al polo. Hola. No sé cómo estás acá, ¿ya? ¿Ah? Ya, echado. ¿Y Bres? Ya fue Bres. Cuidado, bro. Vamos a bañarnos, a cambiarnos. Vamos a quitar todas las saladeras. Yo, bueno, estoy salado. ¡Basura! 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 Mañana voy a quemar la camiseta en vivo en el cine, guapo. Es un empate, bro. ¡Qué triste, mano! No, me salió todo, weón. Araguana me empata. ¿Qué? ¿Has ganado tu caminada? ¿Te acuerdas que tienes empate? Pero yo pensé que iba a haber 1-1, ¿no? Pero, bueno, él empata. Debería hacer caso a este huevón, weón. Al final, ¿qué le ha metido tu huevón? Ya fue, hermano. A la firme, Pablo Guerrero. No, a la firme, Pablo Guerrero. El primero tiene perdón, mano. O sea, no puede fallar, pero son profesionales. El segundo, que fue palo y después reborte. Y era... No, la meta ahí que... No se... Oye, oye. Hasta el aplicativo metía... Hasta el aplicativo salió gol, weón. Nos fuimos.